Vale Pues me hago el nuevo pico Y chicos ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? ¡Vale, dale! Estamos preparados ¿Te imaginas que tampoco nos lo da? ¡Vale, dale! ¡A ver si! ¡NO! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Degraciao! ¡Nooo! ¡Tio! ¡Tío! ¡No quiero ser másRIBO! ¡Argaciao! ¡Déjame tocarlo! ¡Que quiero tocarlo! ¡Tójalo! Déjale uno, Riggs, como mucho ¡Que odio! Pero qué lindo día para sobrevivir 100 días en Minecraft Hardcore Pero que el mundo solo tiene un bloque Ey, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MyCracky En el día de hoy os resumiré cómo sobreviví 100 días en Minecraft Hardcore sobre un bloque Lo escuché por aquí, así que debería estar... ¡Allí! Hola, Cénix, ¿quieres jugar? ¡Eh! Yo ya te dijo que no podías jugar así conmigo Si corres ahora, tendrás 5 segundos de ventaja ¡Eh! ¡Vamos, se va a escapar! ¡Ayuda! Esto es divertido, ¿verdad? ¿Eh? ¿Acénix? ¿Por qué corres? Solo estábamos jugando Mike, ya habíamos hablado de esto, no puedes jugar así con Acénix Puede que para ti sea divertido porque eres más... ...grande Tampoco puedes jugar conmigo ¡Corre, Rexel! Sí, corran, que los atrapo Sí, mi mamá te pregunta si tomo Toma solo decisiones Si te pregunta si salgo los sábados por la noche Sales a alimentar luciérnagas Si te pregunta si salgo con algún viejito ¿Cuál, viejito? Sí, muy bien Si te pregunta de dónde saco tanta plata, ¿qué dirás? Que te pagan por contar cuentos a unos niños en un orfanato ¡Perfecto! ¿Me has visto perreando? ¡Responde, responde! No te gusta el perreo, te gusta Beethoven y Mozart ¿Me has visto haciendo pasos prohibidos? No Si te pregunta cuáles son mis planes de vida Que quieres casarte y formar una familia hermosa ¡Oh! Y a ver, ¿qué más? Te vas a olvidar de los viajes y serás una buena esposa ¿Y si mi mamá te pregunta cuál es la capital de Argentina? ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Contesta! Tienes que estar preparado para todo, ¡contesta! Pues Buenos Aires ¿De qué te ríes? Pues me río porque mi silencio, hermanita, te va a costar bien caro